Ahora que estoy solo Puedo ver claramente Las huellas de la vida Mis idas y venidas Ahora que estoy solo Quisiera acompañarte Cuando vayas de viaje Amarte Una solución Un despertador Una noche Sin estrellas Tu insatisfacción Mi resignación Fantasmas En tu cabeza Oh Oh Tan solo es una vida Jugando con la mía Dos ojos que te matan Pero Que te lastiman El pasado No se pisa Si no estás En mi colchón Las semanas Las semanas Tienen prisa A encontrarte Sin razón 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 Sin razón